Vamos a jugar el videojuego que se llamará Minecraft Es un videojuego Está cargando para que inicie el juego Veo que está por terminar Se está cargando Uy, se le tarda muchísimo Ya está terminado Primero vamos a jugar porque yo tengo dos mapas Voy a crear uno que es nuevo Voy a crear un nuevo mundo Y ya está cargando No, ajá Jajajaja Por hacer eco si te dan aquí Y a tu mundo Pero antes de ver eco Ego Cargare un poco Ya estoy iniciando Esto está dando de esto Pucha, porque es esta misma ropa y su batería Me gusta mucho En modo supervivencia Cuando se atrapa en creativo Wow, es bonita Dice que estoy en una isla Ah, no, no soné Espere, porque estoy en un... Ah, no, no encuentro No, aparecen otras islas Pero no puedo ir Porque es que hay unas golajes Primero voy a irme Hasta justo para mi cacho Pues encuentro Algún mundo No Hoy voy a una oveja Y se trabaja muy rápido Qué bonito Qué bonito Está allá Mirad Ahí hay otras islas Vamos abajo Gracias.